A ver, amigos venezolanos, les habla José Alberto Gil, político de origen larense, nacido en Barquisimeto, y quien junto a Humberto González, el doctor Wilfredo Bello, y por supuesto el doctor Alberto Franceschi, hemos decidido llevar adelante una propuesta, un sistema de ideas que hemos tomado de inspirados en el generalísimo Francisco de Miranda para poner a la orden de los venezolanos y, por supuesto, con la contribución de muchísimos venezolanos no solo que están fuera del país, sino también muchos de los que están dentro de las fronteras patrias, estamos creando y aportando entonces para dotar a la nueva Venezuela, a el nuevo Estado venezolano que queremos construir, de un sistema vigoroso de ideas para lograr entonces dar al traste y poder darle viabilidad a la República Venezolana. Es por eso que dentro de este modelo de Estado en el que queremos participar y en el que queremos desarrollar, por supuesto, luego de salir de la pesadilla chavista y madurista, hemos decidido entonces darle una sigla a esta idea de país y no es otra que la de repúblicos y es por eso que podrán estar viendo en nuestras redes sociales a quienes estamos identificados con esta corriente de pensamiento que le pensamos dar mucha fuerza y mucho vigor para que pueda entonces ser un referente para crear entonces el nuevo diseño de Estado venezolano y, por supuesto, estaremos en torno a esa sigla. Repúblicos, en este caso, para mi inicio dentro de las redes sociales, hoy tendré una intervención muy puntual que se va a referir específicamente a el hecho político, en este caso más emblemático de la semana y no es otro que el del próximo 20 de mayo, en el que Maduro, junto a sus socios Henry Falcón, tratarán de dar y de presentar frente a la comunidad internacional un lavado de cara creyendo que los venezolanos y que los gobiernos a nivel mundial van a creer que ese bodrio que piensan montar y esa estafa electorera en la que piensan participar y, por supuesto, llevar adelante, darle la legitimidad que no va a tener y que no tiene Nicolás Maduro para permanecer en el poder. Henry José Falcón Fuentes, ex gobernador del Estado Lara, en las pasadas elecciones, si se puede llamar así elecciones, en lo que participaron, él perdió en su intento por ser gobernador por tercera vez consecutivo de la mano de esta señora que, olvido el nombre, Meléndez es su apellido y que es la actual gobernadora del Estado Lara. Henry José Falcón Fuentes le miente a los venezolanos porque dice que la oposición que estamos llamando a la abstención carecemos de ideas y de planteamientos para el país. El ex gobernador Falcón debería revisar muy bien cuando hace esta afirmación porque si no lo sabe, hay un grupo de venezolanos, entre los que me cuento, y hay millones de venezolanos que no creemos no solamente en esta estafa electoral del próximo 20 de mayo, sino que estamos claros en lo que hay que hacer para rediseñar el país, para rediseñar el Estado venezolano. El señor Falcón, el candidato oficialista Falcón, se olvida que él no está proponiendo a los venezolanos ningún cambio. Él está bien claro en lo que está y es en el sostenimiento del régimen madurista anteriormente chavista. Él es parte de ese régimen y es por eso que su candidatura pretende justificar y legitimar esta estafa electoral. El señor Henry Falcón le miente a los venezolanos cuando dice que no hay discurso, que no hay ideas de un nuevo país por parte de quienes nos oponemos a este bodrio electoral, por parte de quienes estamos llamando a la abstención militante, a la abstención mayoritariamente activa, que básicamente va a dejar desiertas las calles de toda Venezuela para poner al desnudo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y que quede en evidencia que el único sostén, que en este caso de los opositores legales que hay en Venezuela, el único sostén que saca la cara y saca la nariz para decir entonces que Nicolás Maduro es su contrincante electoral, es Henry Falcón. Henry Falcón le miente a los venezolanos cuando dice que él va a proponer un cambio y que va a significar un cambio para los venezolanos. Él no sabe que habemos venezolanos, que estamos claros, que la única forma, la única manera que nosotros logremos transformar la realidad venezolana es a través de la ruptura con el actual régimen para crear un nuevo estado venezolano, una nueva forma de hacer política, pero que esté bajo las siglas de los sistemas, de un sistema. La diferencia, señor Falcón, entre un régimen y un sistema probablemente usted no la conoce, pero el sistema, en este caso el sistema político, el nuevo sistema que pretendemos darle a Venezuela es el que va a permitir que exista la libertad política colectiva. El régimen atrapa, secuestra las libertades. Es por eso que, a diferencia de usted, nosotros sí estamos planteando una nueva forma de hacer el estado venezolano y es regido por la participación ciudadana, a diferencia de la participación de la clientela partidista que usted representa. Nosotros, a diferencia de usted, representamos y presentamos a los venezolanos un sistema de ideas en el que la elección de los futuros legisladores del país obedezca a los altos intereses ciudadanos y no necesariamente a las cúpulas partidistas que son las que hasta ahora, en este caso la partidocracia, nos ha llevado a esta tragedia. A diferencia del señor Falcón, nosotros presentamos una ruptura con la manera de llevar adelante los procesos electorales en Venezuela. Los poderes deben estar separados, señor Falcón. Usted no habla de eso. Usted no habla de un cambio ni un rediseño de Estado. Usted no habla de que el poder legislativo y el poder ejecutivo deban estar debidamente separados en procesos electorales distintos. Usted no habla de eso, señor Falcón. Usted habla simplemente de que va a llevar entonces a Venezuela la libertad. Usted habla de que en Venezuela lo que va a suceder es una transición y ya sabemos lo que significa una transición cuando no hay con qué. Cuando no hay con qué, señor Falcón, lo único que va a pasar en Venezuela es que si es que usted, si es que usted, cosa que no creo, llegase a ser entonces en esta pantomina electoral, llegase a ser electo, usted no va a poder generar ningún tipo de cambios desde el poder ejecutivo porque usted simplemente será un títere más de lo que es todo este régimen chavista que se quedará con el resto de los poderes y usted no podrá ejecutar ningún cambio, ninguna transformación porque no tendrá con qué. Porque el problema de Venezuela, señor Falcón, no son nombres. El problema de Venezuela es la reestructuración del sistema. No es simplemente un cambio de gobierno. Necesitamos un cambio de Estado. No es un cambio de un presidente por otro. No, es un cambio de Estado. Es decir, que puedan elegirse todos los legisladores que van a rediseñar ese Estado a través de una Constitución, por supuesto, una nueva Constitución, que no haya sido electa por caprichos de los cogollos partidistas y pueda ser una Constitución que obedezca al interés ciudadano. Son grandes temas, señor Falcón, que nosotros no sabemos si usted tiene claro. No sabemos si usted tiene claro que la idea de Estado, la idea de gobierno, la idea de nación son tres cosas distintas y que no se pueden mezclar ni manejar, en este caso discursivamente, políticamente hablando, de una manera tan alegre y tan informal como probablemente usted lo está haciendo. Y es por eso que pensamos, señor Falcón, que usted le miente al país. Usted le miente al país cuando le hace ofertas electoreras que sabe que no va a poder cumplir. Y usted le miente al país, señor Falcón, cuando usted sabe que usted no va a ganar las elecciones, que usted sabe que ya esas elecciones están decididas, pero que usted decide participar para lavarle la cara, en este caso, al sistema, a la dictadura de Nicolás Maduro y a la que usted simplemente se está prestando como un integrante más de esta comparsa que se llama régimen chavista. Es por eso entonces que queremos dejarle en claro a los venezolanos de bien que pudiesen verse tentados de ir a votar pensando que van a lograr alguna transformación política en nuestro país. Les invitamos entonces a que se mantengan en sus casas y que no salgan el domingo que no sea para allá a comprar pan. En este caso, si es que hubiese alguna panadería abierta, si se encontrase pan o paipamis. Es por eso, señor Falcón, que usted le miente a los venezolanos. Usted sabe muy bien a qué está jugando y no vamos a permitir, porque vamos a ver un grupo de venezolanos que vamos a salirle al paso a usted para desmentir lo que usted está diciendo acerca de la posibilidad que existe en nuestro país de que usted represente algún cambio. Es por eso que les invitamos entonces a que nos sigan escuchando. En este caso, tanto a Wilfredo Bello, al doctor Wilfredo Bello, al doctor Alberto Franceschi, que sale al aire, por cierto, hoy a las 4 de la tarde por su periscope, y también lunes y jueves a las 6 de la mañana a el repúblico Humberto González. Estaremos entonces sumando cada vez más venezolanos y más ideas en torno a esta posibilidad cierta que tenemos de dotarnos los venezolanos de un sistema vigoroso de ideas para romper con el actual estado chavista que impera en Venezuela y rediseñar una nueva república, un nuevo estado, una nueva forma de hacer política en la que verdaderamente en Venezuela podamos ofrecer políticamente un lenguaje y un liderazgo totalmente distinto, próspero y que nos permite entonces a los venezolanos del futuro, nietos y bisnietos, disfrutar de un país realmente consolidado dentro de lo que es la verdadera democracia. Agradezco mucho su atención, perdonen cualquier falla técnica que haya surgido en el transcurrir de esta transmisión, pero es mi primera transmisión en periscope y estaremos entonces pagando el precio de la novatada tecnológica, pero que poquito a poco ya iremos entonces afinando esos detalles. Muchísimas gracias por su atención y esperamos verle muy pronto por acá. Estaremos los lunes a la una de la tarde en principio transmitiendo por Periscope. Si podemos tener alguna otra transmisión durante el transcurso de la semana estaremos haciéndoselo saber muy pronto. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas tardes.